124 conectados Hoy me toca hablar bastante de temas así que vamos hablando rápido de los temas El primer tema que vamos a hablar es de leucemia aguda Bueno, la leucemia aguda es una enfermedad que tiene una incidencia aproximadamente entre 5 a 6 cada 100.000 habitantes por año El 70% son de origen mieloide, que es la mieloblástica aguda y un 30% son linfoblástica aguda La linfoblástica es más común de ver en los niños 3-4 de los pacientes tienen menos de 6 años y 60% ocurre en menos de 20 años Una edad media aproximadamente la edad 14 son la mayoría de los linfoblásticos Los mieloblásticos es más peromino en adultos La edad media de presentación entre 60 y 70 años Esta incidencia va aumentando con la edad principalmente por el aumento de la enfermedad que se llama síndrome de displástico La mayoría son secundarias Para tener en cuenta más o menos son un paciente cada 100.000 habitantes y 75 años empieza a aparecer 15 cada 100.000 habitantes Este es el aumento drástico que tenemos Más del 50% de los pacientes con leucemia mieloide aguda son mayores de 60 años Y la edad media de la LMA es de 68 años en una estadística a nivel estadounidense Como ven la curva los linfoblásticos principalmente a la edad de infancia menos de 20 años y posteriormente va descendiendo hasta llegar cierta edad que empieza a aumentar la frecuencia Pero la LMA principalmente va aumentando hacia cuanto más envejecemos más posibilidad de leucemia mieloide aguda Como causa si tengo la exposición laboral o medial con benzeno, solvente y cigarrillos son las causas que me pueden producir daño oxidativo de ADN radiación, drogas citotóxicas pesticidas y otros agrotóxicos por ejemplo me pueden provocar daños a nivel de ADN y esto hace que de múltiples pasos ocurriendo me produce una leucemia mieloide aguda Estos son los genes que se encuentran algunas alteraciones que están descriptos Los daños que pueden producir anaploidía aumento de las elecciones traslocaciones daños genómicos más localizado mutaciones puntuales duplicación o pequeñas delecciones Probable la diferencia en la etiología patogénica de la LMA joven y los ancianos los daños genotóricos y acumulativos efectuados del envejecimiento en la LMA en los pacientes más ancianos La leucemia mieloide aguda es un estudio recomendado al segundo de la SICM ¿Cómo nosotros vamos a empezar a estudiar? ¿Sí? Una historia clínica buscamos el antecedente si tiene exposición a tóxica medicamentosa alguna enfermedad oncológica ¿Sí? Que haya recibido radioterapia o quimioterapia ¿Sí? También antecedente de trabajo ¿Sí? Si estuvo expuesto a agrotóxicos ¿Sí? Después del examen físico lo que más se destaca a los pacientes son lácteos mucocutáneos petequias hemorragias ¿Sí? El performe status ¿Sí? Suele estar disminuido ¿Sí? A nivel del laboratorio lo que vemos índice matimétrico sería tenemos evanemias leucopenia o leucocitosis en algunos casos ¿Sí? Trombocitopenia A nivel de los químicos ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La química es urea creatinina LDH patogra coagulación lo que buscamos es TPRIN APTT y fibrinógeno En mujer embarazada sí o sí lo que no tenemos que olvidarnos son el embarazo sí o sí tenemos que buscar el test de embarazo para ver si no está embarazada Después ¿Qué es lo que hacemos? Biopsia médula ósea o una citometría de flujo o sea punción aspiración en médula ósea citogenético el caso que la aspirada ósea seco le hacemos biopsia en médula ósea en Buenos Aires por ejemplo lo que nosotros hacíamos es punción aspirativa de médula ósea para citometría de flujos citogenéticos y en un estudio molecular nada más acá en Misiones que lo que nos cuesta mucho es la citometría de flujo porque no nos autorizan tardan por ende muchas veces terminamos haciendo una biopsia médula ósea o en uso de paciente con sospecha de una leucemia secundaria como síndrome de miedo displásico se hace la biopsia médula ósea para evaluar la morfología de la fábrica de la sangre cómo está formado la citometría de flujo que nos da es para la tipificación y para evaluar enfermedad mínima residual cuando terminamos la quimioterapia para ver cómo quedó la enfermedad de base estudio molecular lo que se pide principalmente es LFT3 MPM1 la lucrofosmina CEPA sí son los tres gen que nosotros solicitamos de rutina sí para las leucemias mieloides agudas no especificadas después para específico también se puede pedir el PMRA alfa que esto es principalmente para la M3 el RUX1 CBF MLL principalmente se pide cuando hay falla genético paciente menor de edad sí en pediatría se suele solicitar todo eso también lo que solicita es las tipificaciones del HLA para evaluar si el paciente requiere trasplante o no en el futuro ¿por qué motivo? un estudio de histocompatibilidad aproximadamente me tarda de 30 días a 45 dependiendo del centro que se lo derive por ende me puede tardar por lo tanto cuando tengo ya unas altas sospechas se hace histocompatibilidad del paciente y transcurso cuando voy teniendo el diagnóstico lo vamos solicitando de la familia también se solicita síntoma de los virus principalmente para las familiares que puede ser en potencial donantes función lugar se hace en paciente sintomático pero posterior a un estudio de imagen ¿por qué motivo? puede existir sangrado en sistema neocentral en forma espontánea por ende tenemos que descartar que no tenga hipertensión endocraniana bueno la leucemia mieloide aguda este es el estudio citológico y citoquímico para tener un diagnóstico de una LMA debemos tener más de 20% de blasto ¿sí? excepto que tenga una alteración genética puntual con la traslocación 8 veces no 15 17 16 16 o inversión del 16 ¿sí? si tengo estos tres estos cuatro citogenéticos no me importa que tenga menos de 20% de blasto ya se considera que es leucemia aguda ¿sí? queremos tratar rápidamente ¿cuánto yo debo encontrar en sangre periférica? aproximadamente 200 células en médula ósea lo que tengo que evaluar son 500 células ¿sí? vemos el porcentaje de blastos si existe displasia asociada a la leucemia mieloide aguda característica morfológica como bastón de Auer que sería este palito ¿sí? o mayor granulación como en este caso o este que casi no tiene nada de granulación ¿sí? el estudio histopatológico ¿sí? la biopsia es seca el aspirador es seco ¿sí? tengo que evaluar la celulidad y luego la citoquímica la inmunohistoquímica sería bueno dentro de la citoquímica lo que tenemos nosotros para hacer es peroxidasa esterasa peroxidasa son estos directamente lo que se marca son los mieloides ¿sí? dan positivos más de 3% se habla que es positivo sudan black principalmente para los monocitos paz lo que utilizamos principalmente es para linfoblastos ¿sí? esteril eritroide también pueden dar paz positivos la mayoría lo que se puede realizar en algunos centros es peroxidasa y paz ¿sí? sudan black difícil de conseguir igual que el esterasa son muy dificultosos de conseguir la materia ¿sí? bueno ¿qué es lo que busco acá en la citometría de flujo ¿sí? el estadio precursor tiene que presentar un CD32 CD38 CD117 y HLA DR positivo ¿sí? esto hablamos que sea inmaduro para los granocíticos tengo que tener mieloproxidasa positiva ¿sí? CD13 CD33 15 16 65 para monocíticas principalmente la cárcel 4 11 B ¿sí? 36 y 34 suele ser negativo ¿sí? la megacariocítica lo que más positivo producen son CD13 positivo negativo CD33 positivo negativo mieloproxidasa negativo ¿sí? CD34 y DR puede ser negativo eritroides los marcadores mieloides son todas negativas como CD34 DR también va a ser negativo pero va a tener positivo para CD71 ¿sí? glicoforina positivo que sería el CD 235A las dendríticas son CD4 43 56 123 y 45 y HLA DR positivos y mieloproxidasa va a ser negativo según la clasificación de la OMS ¿sí? la LMA me podemos clasificar con alteración genética recurrente LMA con cambio relacionado a síndrome displásico LMA barra síndrome displásico secundaria a tratamientos y LMA no especificada aproximadamente el 60% de la leucemia mieloide aguda son genéticos recurrentes ¿sí? ¿cuáles son? lo que habíamos hablado acá traslocación 821 inversión de 16 o traslocación 1616 leucemia mieloide aguda promielocítica que es traslocación 1517 ¿sí? LMA con traslocación 911 otra asociación rara que existe traslocación 6-9 inversión del 3 o traslocación 3-3 ¿sí? o con traslocación 1-22 con algunos genes mutados como el núcleo fosmina y el cepa positivo son los genes más recurrentes después tengo con cambio relacionado a mielodisplasia sería LMA con displasia morfológica severa con antecedentes de síndrome de mielodisplásico o síndrome de mielodisplasia con neoplasia mieloproferiativa ¿sí? que principalmente son en este grupo ingresan la leucemia mielomonocítica crónica LMA con alteración citogenética asociada a síndrome de mielodisplasia principalmente la delección del 5 ¿sí? monosomía del 8 y el 7 ¿sí? después LMA secundaria ¿sí? a tratamiento esto directamente está asociado al antecedente que recibe el paciente los medicamentos ¿sí? y la LMA no especificada que aproximadamente lleva el 15% ¿sí? se divide a su vez morfológicamente por M0 M1 M2 M4 M5 M6 M7 ¿sí? mínimamente diferenciada sin maduración con maduración mielomonocítica monocítica después eritoblástica y megacariocítica ¿sí? después si de leucemia aguda vasofílica pan mielosis con agente con mielofibrosis después tenemos otros tipos de leucemia aguda que son sarcoma granocítica proliferación mieloide ligada al síndrome de Down neoplasia con dendríticas plasmositoides con blastos bueno esta es la clasificación de la FAB la más antigua que tenemos y que esto me diferencia por la morfología la FAB lo que hablaba es que tenía que tener por lo menos 30% de blasto según la OMF bajo esto al 20% actualmente utilizamos el 20% pero nos nos sigue gustando esta clasificación de la FAB donde nosotros ponemos del M0 al M7 dependiendo de cada estadio donde va apareciendo las leucemias muy maduro sería la mínimamente diferenciada que las M0 que son grandote no tiene diferenciación casi nada de granulositos y la M1 es sin maduración que es un poco más maduro el núcleo y el citoplasma con maduración ya empiezan a aparecer algunos bastones o granulaciones finas después tenemos la M2 que es mielomonocítica la M3 que es madura que es la promielo la característica de promielo son esto bastón que esté la típica y a la típica va a estar así con una granulación fina nada más del citoplasma que el núcleo está como distorsionado en 3D como esto y después tengo la M5 que es monocítica M6 que es eritroide y M7 es megaroblástica principalmente la E6 es más común en pediatría es poco frecuente en adulto ¿sí? doctor perdón la M6 o la M7 la M6 es más común en pediatría ¿y la M7 también o no? también sí bien gracias pero le estoy admitiendo a todos los chicos que me están faltando ingresar bueno la clasificación puede ser de las dos maneras ¿sí? por un lado tenemos la clasificación de la LMA según la morfología que es la FAP del M0 a M7 la OMS más hablamos de clínica inmunología citogenéticos también lo que vemos nosotros los cariotipos ¿sí? aproximadamente el 48% de las leucemas migueloides agudas tienen un cariotipo normal ¿sí? por lo tanto no dificulta a definir de riesgo de características se trata para los cariotipos normales existen siguientes moléculas ¿sí? o el estudio molecular que nosotros hacemos para evaluar la severidad o el riesgo que tiene en el futuro de recaída o refractaridad del tratamiento que se utiliza el núcleo fosmina el CEPA y el FLT3 ¿sí? principalmente son las tres moléculas que nosotros pedimos después el 52 que era la otra mitad de las leucemas migueloides agudas tiene un cariotipo normal ¿sí? que puede ser alteración no balanceada o balanceada la alteración no balanceada puede ser alteración que significa que tenga más de tres alteraciones cromosómicas como traslocación o pérdida de cromosomas ¿sí? tiene que tener tres consecutivos o sea tres distintos también existe en esto la no balanceada el síndrome 5Q- ¿sí? de lesión del 5Q o de lesión del 7Q cariotipo monosomales ¿sí? pérdida del cromosoma masculino sería principalmente que es el más fácil el I que se pierda después tengo alteraciones balanceadas como traslocación 8-21 15-17 inversión del 16 o traslocación 16-16 traslocación 11-69 inversión del 3 ¿sí? y traslocación 1-22 lo más frecuente de ver de toda esta balanceada es del 15-17 el estudio genético ¿sí? lo define el pronóstico de los pacientes ¿sí? el estudio genético que se puede evaluar todas las alteraciones morfológicas pequeños por ejemplo para buscar evaluar el FISH es difícil por tanto la sensibilidad lo que nosotros pedimos de esto es la sensibilidad que lo habla el sitio genético más o menos es brutalmente se puede ver se puede estudiar todos los genes ¿sí? el estudio molecular tiene un poco más de sensibilidad y que busca puntualmente cierta asociación molecular ¿sí? y el FISH que es más específico ¿sí? no solemos solicitar excepto que cuando quede duda no encontramos si la solicitamos ¿sí? este es un estudio de FISH que este es un PM normal y este un RAR normal el color verde y el otro rojito y cuando hay una alteración molecular el PM RAR alfa hace esto tiene como una coración roja amarillo y verde junto el factor pronóstico de los pacientes podemos dividir por la edad el PERFORMA estatus leucocitosis sería más de 10.000 o 100.000 blancos leucemia secundaria alteraciones citogenéticas ¿sí? este grupo pronóstico por citogenéticos marcadora molecular en este caso el FT3 el nucleofosmina y el CEPA ¿sí? este me me dividí en el molecular el tiempo de alcance de remisión completa también nos ayuda a nosotros decir bueno si entró con la inducción de remisión completa o no la enfermedad residual pos inducción que es lo que tiene o pos consolidación que es lo que habla eso también a mí me habilita si tiene un buen pronóstico o mal pronóstico para hablar de pronóstico en los pacientes con su grupo de genéticos según la leuquimia la europea leuquimia net ¿sí? el favorable tengo la locación 821 inversión del 16 tras locación del 15 17 presencia de núcleofosmina sin LFTT ITD o el CEPA positivo el intermedio 1 presencia de núcleofosmina con presencia de LFT3 ¿sí? el intermedio 2 tengo la traslocación 911 que equivale al MLL el estudio molecular ¿sí? otra anomalía citogenética ni favorable ni adversos sería lo que está en el medio ¿sí? y de mal pronóstico adverso tenemos inversión del 3 traslocación del 3 traslocación del 6 9 traslocación asociada al cromosoma 11 delección del 5 o pérdida del cromosoma 5 monosomía sería estos son todos monosomía del 7 y el 5 abnormaría del distepe cariotipo complejo lo que había hablado acá tres o más alteraciones cromosómicas en ausencia de todas las recurrencias consideradas ¿qué otro factor debemos considerar al diagnóstico de los pacientes? bien vemos factor relacionado a la glucemia el citogenético adverso esto recién yo lo puedo llegar a tener a los 30 días en la mayoría de los centros en algunos centros que tienen el genético a mano pueden tener en la semana el estudio molecular también tarda aproximadamente 30 días si este es una lemea secundaria o una lemea asociada a un síndrome de displástico después otro relacionado al huésped principalmente la lemea son personas mayor de edad el performance mayor a 3-4 la edad es un síndrome de pregunta porque no es lo mismo una persona de 65 años con insuficiencia renal clólica en hemodi diabético hipertenso que un paciente de 65 años que está corriendo un maratón totalmente distinto el estado del paciente y la fragilidad que tiene la cormovidad menor tolerancia hacia la quimioterapia también es un factor mal pronóstico bueno como nosotros hacemos un tratamiento de la lmea si este tratamiento no se modificó más de 60 años si sigue siendo la primera línea a nivel mundial se está intentando de agregar nuevas drogas a este nivel para intentar de mejorar sigue siendo este esquema el más barato que existe lo único que se hace es modificación de las antraciclinas el esquema el 3 tratamiento de inducción se hace un esquema típico de citarabina por 7 días consecutivos más antraciclinas si estas antraciclinas son 3 drogas daunorrovisina y darrovisina y santronas son las 3 drogas no hay mucha diferencia entre los 3 son igual muchas veces lo que tenemos a mano utilizamos posterior al tratamiento al día 15 se hace una biopsia un control perdón una aspirada medula ósea para ver si está con aplasia medular o no y al día 28 al 35 cuando tiene la salida lo que se evalúa la enfermedad mínima residual si tiene enfermedad o no tiene enfermedad dependiendo de eso se evalúa si es resistente o no y se hace una reinducción si es resistente se hace una reinducción con el mismo esquema nada más que es 5-2 5 días y tarabina alta dosis en infusiones continuas y antraciclinas son 2 días muchas veces la mortalidad es acá donde está más elevado en la inducción por la edad el performa status como ingresó el paciente por presencia hiperleucocitario o no y aproximadamente con este esquema alrededor de 50 a 80% de los pacientes tienen remisión completa ¿sí? posteriormente se hace el tratamiento pos remisión o pos eh inducción en consolidación luego mantenimiento la consolidación acá se divide ¿sí? si el paciente tiene indicación de trasplante se iría directamente hacia un trasplante de médula ósea relacionado no relacionado o haploidéntico ¿sí? si es un paciente de bajo riesgo sería un riesgo probable ¿sí? en ese caso se daría alta dosis y tarabina de 2 a 3 bloques ¿sí? de consolidación y luego se ingresa al control la cuarta muchas veces no se realiza principalmente por la toxicidad que existe con cada esquema que se utiliza tiene mayor toxicidad y mayor muerte por la toxicidad y si no le hago esto aumenta la recaída por ende muchas veces nosotros vamos viviendo a los pacientes por lo menos de 2 si o si se hace el tercero y el cuarto se va evaluando en cada paciente si me torera le hacemos 3 si no torera quedan con 2 con aviso de que puede recaer tempranamente pero la mayoría de los pacientes se hacen 3 bloques mínimo de alta dosis y tarabina ¿sí? y perdón una sobrevida aproximadamente de a los 3 años es de 40% ¿sí? el 10% sería persona mayor de edad los 40% es global más o menos en todos los pacientes que tengamos joven y todo puede llegar a sobrevivir un 40% con este régimen de tratamiento este es un capítulo aparte por eso lo puse aparte que es la losistemia prosítica aguda ¿sí? sería la LPA esta es la característica que tiene bastón de agua principalmente y este núcleo que tiene en forma en 3D en como en grobado ¿sí? bueno la incidencia en la epidemiología de esta enfermedad la etiología es desconocida ¿sí? la LMA ocupa un 10 a 15% de las LMA esta enfermedad el estudio basado en la población entre el 97 y el 2006 el registro de leucemia aguda adulto fue de 3.897 LMA son de 3.205 y 105 pacientes fueron con promilocítica aguda ¿sí? es más común de ver en paciente niño en Estados Unidos sido el 4 a 8% de la leucemia aguda en Italia del norte es un 30% de la leucemia aguda muchas veces cambia de la ubicación y todo el registro de la promilocítica la que tiene más casudística sigue siendo los chinos ¿sí? afecta de forma igual a ambos sexos ¿sí? está asociado índice de masa corporal principalmente en los campos electromagnéticos son los que pueden producir existen promilocíticas agudas secundarias también la edad define mucho más común en pacientes joven que mayor ¿sí? la LMA existe dos grupos que es la LMA típica ¿sí? el variante que son microgranulares o actúa en este nivel la enfermedad donde ocurre es más maduro la célula y con la recurrencia principalmente esto es la que describe que es la traslocación 15-17 la molécula la molécula es el PM rara alfa y eseante también se encuentra acá este es un LMA clásico LMA3 clásico ¿sí? con bastón de agua y este es el variante que son microgranular todos los hitos y como usted ven es como si fuese el núcleo sobre su eje el 3 del envuelto que es típico del núcleo de una LMA M3 la inmunomarcación tiene una ausencia de CD34 ausencia de LADR ¿sí? tiene CD117 negativos positivos CD11 negativos CD30 es muy intenso homogéneo CD13 también heterogéneo pero intenso ¿sí? mi eroporoxidasa también es intensamente positiva este es el estudio genético CD a nivel de la traslocación 15-17 si ustedes se fijan es un poquito más chico el 15 y este el 17 un poco más chico que el otro que sería esto lo que ocurre en dibujo sería para nosotros las características clínicas son pacientes jóvenes principalmente se presentan con la hemorragia como este tipo de hematomas gigantes laboratorios lo que se observa son leucopenias trombocitopenias coagulograma alterado hipofibinogenemia fibinógeno sería hasta abajo ¿sí? la citomorfología o citoquímica un flote saliférica o médula ósea ya nos da una imagen sospechosa o alta sospecha de una leucemia mielocítica una M3 o un promielo la coagulopatía es una coagulopatía intravascular diseminada ¿sí? cuando nosotros tenemos una sospecha paciente joven con hemorragia hasta a veces ingresan con acero hemorrágico directamente ¿sí? y en el flote y vemos esto y tiene un laboratorio con esto directamente nosotros ni siquiera esperamos la confirmación ya se inicia el tratamiento mientras que se espera toda la confirmación ¿sí? principalmente el hemograma el 80% a 95% suelen tener menos a 5000 blancos más de 5000 blancos más de 10.000 sería una leucocitosis aproximadamente ocurre solo el 5% de esta enfermedad la característica del M3 variante ¿sí? la trombocitopenia es muy marcada está por debajo de 50.000 plaquetas ¿sí? presenta anemia variada esto todo depende de la hemorragia ¿sí? porque la mayoría entran con una hemoglobina normal por ser una enfermedad hiperaguda ¿sí? y lo que tenemos es el EH muy aumentado la coagulopatía es por una hipofirrigenemia severa trombocitopenia severa ¿sí? el tratamiento deben comenzar inmediatamente sin confirmar ¿sí? riesgo de muerte temprana estos pacientes se mueren en las primeras semanas de diagnóstico ¿sí? el tratamiento principalmente es detener el proceso descendente sería la terapia de soporte con plaqueta fibrinógeno ¿sí? necesitas tratamiento de transfusión de glóbulo rojo que es lo más raro ¿sí? pero necesitas principalmente estos tratamientos inespecíficos que lo podemos hacer directamente en la guardia cuando tenemos una alta sospecha ¿qué es el tratamiento definitivo que me frena a esta enfermedad? es una droga que se llama ATRA ¿sí? ácido tras retinoico bueno la los indicadores serían de dividir riesgo el riesgo se debe dividir en estándar intermedio y alto riego el riesgo estándar es menor a 10.000 glóbulos blancos o sea alto riesgo más de 10.000 según la plaqueta si tiene más de 40.000 es de estándar una sobrevida libre de enfermedad de los 4 años de 90 a 100% es una enfermedad curable o sea altamente curable ¿sí? como los pacientes pediátricos y intermedio debe ser menor de 40.000 ¿sí? es una posibilidad de sobrevida de 80 a 90% sigue siendo alto y de alto riesgo también tiene una sobrevida muy buena de 60 a 70% comparando a las otras leucemia mieloide aguda ¿sí? otro factor que sobre la mortalidad pues la edad avanzada donde sangró el paciente presencia del PM rara alfa post consolidación también son factor pronóstico para decir bueno este paciente puede recaer o no y la sobrevida cuánto sería esta es la primera noticia tratable mediante inducción ¿sí? a diferenciación celular ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta patología? intentamos que se siga madurando la célula ¿sí? el 70 a 80% de posibilidad de curación tenemos estos pacientes altamente curable la sobrevida superponida la LLA pediátrica ¿sí? la leucemia linfoblástica en pediatría tiene alta chance curativo parecido a este un poco más 80% ¿sí? error principal es el ATRA donde hace que madure aún más la célula bloqueando la molécula PM rara alfa que hace inmortalidad a la célula donde se bloquea y eso hace que desbloqueen bueno esto no pudimos modificar hasta el día de hoy perdón la mortalidad en la primera semana ¿por qué motivo? muchos pacientes llegan tarde con grado del sistema nervioso central o mayor sangrado ¿sí? o no tardamos nosotros en iniciar el tratamiento o no tenemos un sostén adecuado para los pacientes bueno el tratamiento de inducción consiste en sostén sería hemoterapia de sostén más ATRA más un andracíclico ¿sí? en la quimioterapia de sostén tenemos que mantener una plaqueta entre 30.000 a 50.000 plaquetas y binógeno entre 100 a 150 ¿sí? el ATRA es la abregación de ácido ultrassretinoico ¿sí? la dosis es 45 milagros metro cuadrado por día esto sería en dos tomas vitamina A sería de alta concentración el esquema de inducción ¿sí? se hace ATRA 45 milagros metro cuadrado por día más hidrarubicina 12 milagros metro cuadrado los días 2, 4, 6 y 8 ¿sí? posterior a inducción veremos si el riesgo es bajo intermedio o alto riesgo ¿sí? si es bajo riesgo se hace nuevamente la consolidación con ATRA más hidrarubicina son iguales en todos la que me diferencia la mantenimiento sería lo de bajo riesgo no se hace mantenimiento de intermedio y alto riesgo si se hace mantenimiento con 6 mecaptopurinas 50 milagros metro cuadrado por día más metro texate 15 milagros metro cuadrado semana por 3 meses mesalterno sería y ATRA más 45 milagros metro cuadrado día por 15 días bueno hay una complicación que produce el ATRA sería el síndrome de diferenciación se llama caracterizado por SIRS daño endotelial con filtrado de capilar oclusión de la microcirculación infiltración en tejido celular por células mieloides aumento la interleuquina 1 interleuquina B interleuquina C interleuquina 8 y factor necrosis tumoral alfa la propiedad decida sobre la leumia promielocítica aguda lo que afecta a la ATRA la leucostasis y la oclusión microcirculación perdón ¿cómo nosotros podemos disminuir esto? la prevención principalmente se hace para que tengan más de 5000 glóbulos blancos una creatinina 1.4 también la indicación con dexametasona 2,5 milinavos metro cuadrado cada 12 horas endovenoso por 15 días si al diagnóstico tengo más de 5000 glóbulos blancos o durante el tratamiento con ATRA también se puede utilizar prendisona o metilprendisolona pero el trabajo donde habló fue más en la dexametasona que era más sencillo la mayoría de endovenoso comparado a la prendisona que se dio a vía oral metilprendisolona es costo comparado a la dexla que es mucho más barato y obviamente posteriormente se tiene que hacer un tapering lento hasta sacar el corticoide de la circulación bueno este son esquemas que se utiliza ácido arsénico ácido arsénico que es un trabajo del shanghai donde utilizan para esto lo que intentaron hacer demostrar agregado del ácido arsénico mayor respuesta hacia a los tratamientos que tengan mayor curabilidad asociado atra arsénico sin la inducción posteriormente la consolidación se puede agregar el régimen de citarabina alce citarabina también se puede utilizar en pacientes de alto riesgo y mantenimiento con 6-mecaptopurina metotexate semanal por 4 aproximadamente con 5 consolidaciones serias el ácido arsénico si el riesgo mayor tiene un mayor riesgo de síndrome de diferenciación más frecuente en la inducción aproximadamente el 23% de los pacientes la leucocitosis inicia cuando se inicia el tratamiento prolonga intervalo QT por ende nosotros tenemos que hacer un electrocardiograma de control periódicamente hipopotasemia o hipocalemia hipomagnesemia inhibe el crecimiento bacteriano si por ende mayor incidencia también tenemos de él el 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 por ende que es lo que nosotros hacemos para modificar esto control regular del electrocardiograma monitoreo electron e ionograma sería y el potallo tenemos que mantener más de 4 magnesio más de 1.6 sin intervalo tiene un QT es más de 500 milisegúres lo que hacemos es discontinuar estos son los otros protocolos que presentaron el el jimema petema con ovo que este es la de países bajos y el europeo el leuquimian net también los grupos que presentaron y el grupo norteamericano también habían presentado algunas publicaciones principalmente lo que más se utiliza a nivel mundial sería el esquema de petema que es bastante económico con muy buena respuesta la sociedad argentina de hematología está basado el esquema para este paciente es el petema que o sí el latra sí es teratogénico por lo tanto el embarazo no podemos dar en caso de situación especial como la embarazada el primer trimestre no le podemos dar los el ácido transnexámico en el segundo y tercer trimestre sí se puede dar no es seguro si se excreta por la leche materna por lo tanto está suspendida en la edad basado principalmente es muy poco frecuente suele ser mal pronóstico el tratamiento sigue siendo de primera línea ATRA más antraciclina dosis mucho más reducida son de 6 a 8 miligravos metro cuadrado y de rubicina hay trabajo que habla que el arsénico asociado con ATRA es mejor menor toxicidad sí y la consolidación se tiene que evaluar el paciente porque aumenta la mortalidad cuando un paciente tiene más de 70 años en los niños sí el 4 8% en Estados Unidos de la mieloide aguda en Italia del Norte ocupa el 30% la LMA la clínica es muy parecido la edad media con la LMA de 7 a 9 años la mayoría de los pacientes son hiperleucocitarios con presencia de LF3 el tratamiento se hace con ATRA 25 miligravos metro cuadrado día puede presentar steudotumor cerebri como síndrome de hipertensión endocraniana lo que se suele utilizar menor 12 ATRA más de hexametasona se reduce la 12 de antraciclina por la cardiotoxicidad que puede traer el paciente en el futuro y el trabajo en 2008 está utilizando también ácido alfénico para trasplante no hay lugar para esta patología el trasplante primera línea en primera línea los pacientes con promilosite aguda no van a trasplante excepto trasplante autólogo juega un rol importante en la segunda remisión completa alogénicos se mantiene si el PCR que es el PMR alfa el estudio molecular si es no positivo luego hacer tratamiento con alcénico sería para recaída en los pacientes pueden utilizarse los trasplantes médula ósea bueno ahora entramos la linfoblástica aguda de los adultos si la LLA es un grupo patología muy heterogénea si es una enfermedad que resulta una de las proliferaciones clonales de precursores linfoides que infiltra la médula ósea produce pancitopenia puede infiltrar distintos órganos y o sistemas el 20% de la leucema linfoblástica aguda del adulto etilogía mayorías de los casos no ha podido ser determinado el 15% de la leucemia linfoblástica aguda son de célula T el 80% son precursores B y el 5% son B maduro la tasa de remisión completa aproximadamente 80% la tasa de sobrevida a largo plazo sigue siendo de 20% a 40% en los adultos la pedagogía la incidencia es entre 1 a 1,5 por 100.000 personas distribución es bimodal el primer pico ocurre entre los 4 y 5 años de edad y luego a los 50 años mayor incidencia en los pacientes con trisomía el 21 o síndrome kinefelter síndrome con friar cromosómica como la anemia de fanconi la clínica sigue siendo no específica tiene astenia palidez algunos petequias hematoma en golpes mínimos sangrado disnea fatiga infecciones severas por ejemplo una celulitis o un forúnculo que empezó y termina una celulitis suele presentar 5 como sudoración nocturna fiebre pérdida de peso dolor en la extremidad o en la articulación esto se ve principalmente en los niños donde hay más proliferación medular donde más duele sería en adulto donde más se puede ver es dolor lumbar o en la cadera síndrome relacionado con la hiperviscosidad son raros manifestación del compromiso del sistema nervioso central se encorre entre 5 y el 8% con masa abdominal suele estar asociado con linfocito B maduro síndrome elícito tumoral también es más común de ver en linfocito B maduro y hepesplenomegalia adenopatía en 50% de los pacientes laboratorio que es lo que no encontramos puede ser hiperleucocitosis o leucopenias trombocitopenia anemia se puede ver hipercalcemia hiperuricemia aumento LDH el factor pronóstico está la edad recuento de glóbulos blancos y buenos fenotipos estudio genético molecular lo más importante en esta patología respuesta de inicio al tratamiento y la presencia de enfermedad mínima residual post inducción las alteraciones más comuns genéticas numéricas hiprodipoidías presencia en menos de 46 cromosomas aneuploidía se habla de 24 a 31 liploidía sería de 32 a 39 cromosomas el 4 a 9% de la paciente con LL línea B presenta esta característica los cromosomas más afectados es el 1 el 5 el 6 8 10 11 15 18 19 21 y 22 y el cromosoma sexual y el cromosoma y el más débil de siempre asociado con alteraciones estructurales y suele ser desfavorable bien la hiprodipoidía presencia de más de 46 cromosomas y la mayoría tiene más de 50 el 7% de los adultos con LLA presenta y los entre 20 a 30% tenemos trisomía el 21 el cromosoma el 4 el 6 14 8 10 y 17 suele ser favorables estas alteraciones lo más común de vez es el cromosoma el 21 otra alteración estructural genético sería traslocaciones 9 22 el más frecuente en adultos 25 a 30% es desfavorable y es muy alto riesgo se calcifica traslocación 4 11 11 19 12 21 son desfavorables de alto riesgo y el traslocación 12 21 es más frecuente en PED el 25% de los pacientes no se acerva en adultos y es una alteración favorable el 9 22 se acordarán que es de la BCRBL el cromosoma filaria de elección creo que tenemos de elección del 9 traslocación del 9 ocurre entre 5 a 15% de los adultos con LLA se tiene que considerar una alteración genética secundaria de elección del 6 es más común de ver en la línea T mejor pronóstico con cariotipo normal de elección del 11 también asociado principalmente al PREV y CD10 negativo suele ser de mal pronóstico bueno estos son los estudios molecular principalmente el BCRBL se traduce por traslocación 922 el más frecuente 30% de los pacientes el RUX1 es rara ocurre en traslocación 1221 el PBX1 traslocación 119 y MLL traslocación 411 son más frecuentes en 10% ¿sí? traslocación de la inmunoglobulina pesada ocurre el CEMIC es menos del 5% muchas veces no se la estudian algunas mutaciones puntuales o de elecciones se encuentra el PAP5 y KFZ1 que es de elección del 7 esto principalmente lo que más presenta son los pacientes con cromosomas de adelaidea positivo es desfavorable principalmente lo que más se solicita el BCRBL traslocación 922 el P190 es el más común de la linfoblástica aguda y P210 es el más común de las leucemias mieloides crónicas muchas veces pedimos en los mayores protocolos de tratamiento figura esto como para dividir riesgo y creo que se agregue el medicamento como otro oncogen también existen el CALM el CILTAL después TLX TLX1 TLX2 el MIP son todos raros casi no se lo piden esto para el miento el tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda está basado en corticoides citarabinas la ciclina a los pacientes dependiendo el factor pronóstico principalmente la traslocación aquí el molecular el BCRBL se agrega imatinib o datinib que sería inhibidor de tirosinquinas de segunda generación los pacientes de riesgo bajo directamente se hace consolidación luego mantenimiento por dos años en total son dos años de tratamiento y 18 meses de mantenimiento incluye punción lumbar al diagnóstico para ver si tiene compromiso el sistema nervioso central ya que la linfoblástica aguda es más fácil de infiltrar el sistema nervioso y además se hace profilaxis dependiendo del compromiso se puede hacer de 4 PL con quimioterapia intatecal con citarabina metotexate y dexametasona y luego de la fase de inducción viene muchas veces una fase que se llama M que lo que hace es concentrar mayor droga a nivel del sistema nervioso central lo que utilizan es metotexate muy alta dosis postres se consolida y luego queda en mantenimiento por 18 meses con punción lumbar cada 3 meses más punción de médula ósea para ver la enfermedad mínima residual cuando se hace la inducción que dura 30 días lo que hacemos en el medio es control de médula ósea o contamos por frotis sangre periférica si desaparece o no el protocolo pediátrico donde más se hace primero se inicia con corticoides por 7 días para cito reducirlo al último día se evalúa si desaparece o no los blastos o bajó a tanto por ciento eso se habla del riesgo favorable todavía si no bajó significa que resistencia al corticoide pasa a intermedio alto riesgo y el tratamiento ya de definitivo va para trasplante posteriormente a los 30 días del tratamiento se hace la médula y se evalúa si tiene la enfermedad mínima residual negativo positivo si es negativo sigue siendo riesgo favorable y se continúa el contratamiento y luego mantenimiento el riesgo alto es el único que va a trasplante se agrega el imatinis porque la mayoría son de traslocación 922 y que requiere si o sea como consolidación y tratamiento final el trasplante médula ósea siguiente vamos a dar ya que estamos con la leucemia seguimos con la leucemia la leucemia linfática crónica la leucemia linfática crónica es una neoplasia compuesta por linfocito B clonal CD5 y CD23 positivos son pequeño redondo ligeramente irregular en la sangre periférica se observa médula ósea lo que infiltra también vaso sangre linfático asociado con linfocitos y para inmunoblastos que forma centro proliferación de los tejidos infiltrados afectan personas mayor de edad principalmente más de 55 años no es raro encontrar por debajo de 55 incrementa hacia la séptima década de la vida y el 70% de ellos son diagnósticos de forma incidental durante un recuento laboratorio de la parte de glóbulos blancos la clínica presenta adenopatías pequeñas espenomegalia hepatomegalia inmunodeficiencia adquirida suelen tener neumonía repetición astenia fatiga fiebre sudoración nocturna perdida de peso que esto es síntoma B en algunos pacientes presenta anemia hemolítica o trombocitopeña autoinmune el diagnóstico primero para sospechar a un paciente tengo que tener más de 5000 linfocitos B clonal en sangre periférica cuando yo tengo una rutina en el laboratorio tengo más de 5000 linfocitos bueno pienso en una leucemia linfocítica crónica una LLC ahí directamente yo mandaría hacia el hematólogo para que continúe el estudio en sangre periférica lo que se puede observar elementos serían linfocitos maduros de tamaño pequeño núcleo con cromatina condensa citoplasma escaso con ligeramente vasófilo sin granulos suele tener sombra de gumpert o sombra nuclear también se lo llama que es la rotura de linfocitos en el frote y sangre periférica el diagnóstico se hace con la citometría de flujo que tengo CD19 CD5 CD23 CD200 CD20 positivos con restricción de la cadena de superficie lambda capa para eso existe un score de matute lo que hablan de todo esto para ver si es positivo o negativo y se va agregando si tengo entre 4 y 5 puntos 92% de posibilidad que esto sea una leucemia linfocítica crónica 3.6 y entre 1 y 2 puntos es poco por ahora es 2% de posibilidad estudio complementario que hacemos los pacientes con una leucemia linfática crónica sería QN directa QN indirecta beta 2 microglobulina LDH proteinograma electroforético dosaje en inmunoglobulina G M y A sería perdón esto es sexología está mal serología viral perdón HIV hepatitis B hepatitis C la hepatitis B se pide anticores y antígenos de superficie ecografía abdominal con medición del vaso y la tomografía para evaluar las adenopatías bien ¿qué factor pronóstico tengo a estos pacientes? se puede hacer un estudio del FISH buscando de lesión del 17P o de lesión del 13Q mutación de la inmunoglobulina pesada presencia CD38 y OCD49 o el ZAP70 la mayoría de los que más utilizamos es otro para el de lesión del 17P muy poco lugar no puede hacer este estudio mutacional por ende muchas de esas drogas dirigidas directamente al de lesión del 17P este es el score de matute no necesito que se memoricen presenta la inmunoglobulina de superficie débil o fuerte CD5 CD23 FC7 CD22 o CD79 positivo o negativo o débil o fuerte dan puntos ¿qué es lo que nosotros buscamos el factor pronóstico de los pacientes? esto es muy sencillo de hacer cuando tengo un paciente enfrente mío con pocos estudios que sería el RAI que es de Estados Unidos y VINET es europeo ¿qué es lo que buscamos con RAI? presencia esplenomegalia hepatomegalia o adenomegalia hemoglobinas y recuento de plaquetas ¿sí? a RAI le dividimos del 0 al 14 y el VINET dividen en tres grupos A, B y C el A sería hemoglobina más de 10 plaqueta más de 100.000 menos de 3 ganglionares ¿sí? el B sería más de 3 áreas ganglionares y el C tenía hemoglobina menor a 10 o plaqueta menor a 100.000 hay otro score que se utiliza el que es el IPI ¿sí? lo que busca el IPI son alteraciones genéticas como de lesión del 17 P o el 13 o el TP 53 mutación de la inmunoglobulina G pesada beta 2 microglobulina más de 3,5 presencia de estadios VINET BC o RAI 3,4 que es la más avanzada ¿sí? y el A de más de 65 años en ese cada uno le va agregando puntos y me divide en bajo intermedio alto y muy alto la sobrevida de bajo sería de 93% a los 5 años y de muy alto riesgo sería del 23% ¿el tratamiento? bien el watch and wait o esperar y controlar es una de las indicaciones que al momento el diagnóstico solo dos tercios de los pacientes no necesita tratamiento sería un tercio nada más que lo requiere ¿sí? a los pacientes que necesitan tratamiento son pérdida de peso más de 10% en 6 meses tenga muchas fatigas fiebre de más de 2 semanas no relacionado con otras condiciones atribuidas a la leucemia ¿sí? su relación noctura más de un mes anemia y o trombocitopenia por insuficiencia medular progresiva anemia y trombocitopenia autoinmune que sean refractarios a tratamiento ¿sí? con glucocorticoides inmunosupresores y que requiera anti-CD20 es plenomegalia progresiva ¿sí? o sintomático o más de 6 centímetros por debajo del reborde costal linfoadenopatías más de 10 centímetros o adenomegalia sintomática progresivos linfocitosis progresiva un aumento de más de 50% en 2 meses o tiempo de duplicación menor a 6 meses en los pacientes con menores 30.000 después otra indicación es transformación maligna sería que se transforma hacia un linfoma de alto grado ¿sí? pues eso se llama síndrome de Richter o linfoproliferia linfoma pro-linfocítica o leucemia pro-linfocítica no es una indicación en tratamiento la hipogamaglobulinemia o presencia de componente monoclonal a salvo que la reposición de gamaglobulinemia endovenoso e infección recurrente ¿qué significa? la hipogamaglobulinemia menor de 500 de IgG no es una indicación de quimioterapia sino que control si excepto que tenga neumonía infección respiratoria de repetición sí se tenga que reponer bueno los pacientes como dijimos en mayoría son mayor de edad más de 55 años 65 años ¿sí? lo que se divide según la parte genética si tiene elección del 17P o no ¿sí? si es apto paciente joven fit que puede tolerar y todo y que sea menor de 65 años se hace FCR que sería furadavina cicloforina ciclofofamina y rituximab ¿sí? otra indicación de como segunda línea se puede ser vendamustina perdón anti CD20 que puede ser rituximab o brintuzumab en pacientes mayores de 65 años pacientes frágiles pero sin alteración genética o se puede utilizar clorambustino asociado con anti CD20 ¿sí? que puede ser rituximab o brintuzumab y brutinib que es inhibión de brutonquinasta pulso de metilpernesonol asociado con anti CD20 o tratamiento paliativo ¿qué significa? le puede dar soporte transfusional nada más si el paciente es frágil presencia de elección del 17 ¿qué es lo que puede hacer un paciente apto que se puede hacer bien todo el tratamiento? indicación acá y brutinib ¿sí? también hay otras nuevas drogas que se llaman benetoclax ¿sí? que también están como primera línea se puede asociar o no a anti CD20 principalmente para el benetoclax metilpernesonol alta dosis con CD20 alentuzumab ¿sí? y trasplante alogénico de medudad ósea el entuzumab están sin poder utilizar en Argentina es un anti CD52 ¿sí? el efecto adverso en realidad no es en Argentina a nivel mundial no se utiliza más el efecto adverso es una inmunosupresión severa de los linfocitos produciendo reactivación de tuberculosis u otra enfermedad infecto contagioso ¿sí? por tanto presente caso de tuberculosis o hepatitis B reactivados o hepatitis C reactivados se dejó utilizar alentuzumab solo se usa en uso compasivo actualmente está en protocolo de investigación para otra enfermedad autoinmune con menor dosis como para lupus artritis reumatoidea o enfermedad de Sjogren lo que están por utilizar en pacientes regular ¿sí? que pueden tolerar se utiliza ibrutinib ¿sí? o metilprensono en alta dosis también la gamapatía vamos por los dos entonces después hablamos de síndrome linfoperiferativo crónico que no son leucemia linfatía crónica son los otros poco comunes ¿sí? tenemos la leucemia prolinfocítica B la leucemia de célula vellosa clásica de variante o el G-D-Cell linfoma de zona marginal esplénico ¿sí? con leucitos vellosos o sin linfocitos vellosos linfoma linfoplasmosítico o enferma de Waldestrom linfoma del manto clásico leucemizado o variedad indolente o linfoma folicular leucemizado estos son los pacientes que tienen el grupo de matute bajo riesgo bajo puntaje ¿sí? este es un caso clínico paciente con 55 años sana previamente desde hace un mes tiene su rayo nocturna con un estado gripar intenso tiene esplenome gana importante recuento glóbulo blanco de 190.000 una anemia con una hemoglobina de 10 un hemograma de hace 6 meses con 15.000 linfocitos que nadie le dio artículo ¿sí? 80% son células linfoides grandes citoplasma amplio vasoflio gran agranural perdón núcleo con cromatina compacta núcleo los grandes y prominentes sería este núcleo no prominente citoplasma veo que no tiene ningún gránulo y son grandes de las células presenta un CD19 CD5 CD23 22 con citogenético para delección del 17 esta es una prolinfocítica B ¿sí? es raro menos 1% de la leucemia linfática crónica un promedio de aparición de los 65 años al leve predominio de los sexos masculinos la presentación la mayoría son hiperleucocitarias más de 50% de presencia de prolinfocitos son sintomáticos esplenomegalia masiva o rápidamente progresiva adenomegalia son infrecuentes raramente infiltra a la piel médula ose infiltrado en forma nodular o interticial vaso con infiltración difusa de la pulpa roja y blanca el diagnóstico diferencial se lo hace por leucemia linfática crónica con presencia de prolinfo o leucemia prolinfocítica T o el linfoma del manto leucemizado o marginal esplénico o una feidi variante los marcadores biológicos 50% sin mutación de la inmunoglobulina pesada el FIS presencia del 13 Q 17 el 11 trisomía del 12 es raro algunos raros encontramos el de elección del 6 Q traslocación 612 anomalía estructural del cromosoma 1 presencia una mutación del TP 53 es más de 50% la sobreexpresión del CEMIC en algunos casos con traslocación 814 las células linfocitos B son fuertes intensas en CD20 22 24 79 mucho mayor que la leucemia linfática crónica B el tratamiento de estos bastante complejo tenemos que ver si esta leucemia prolinfocítica es B o T si es el T es mucho más agresivo que otra variante de la B tenemos que utilizar Alentuzumab en algunos casos utilizamos Ibrutinib son de muy mal pronóstico suelen infiltrar mucho más a los órganos yo tuve un paciente con y utilizamos Alentuzumab eso si traímos de Inglaterra tuvimos un paciente que infiltró la retina si al último estadio el tipo por ende hizo un par de ciclos Alentuzumab y ya abandonó el tratamiento por progresión si el trans paciente con proninfocitos B si tenemos que buscar si tiene alteración del TP53 o no si tiene alteración del TP53 se utiliza Alentuzumab o Ibrutinib en estos casos si responde perfecto si es dador y tengo paciente para poder trasplantar se lo trasplanto si si no si el paciente no responde a los tratamientos en primera línea si también entraría en el protocolo de investigación si responde posteriormente iría a un trasplante paciente con el TP53 no mutado si se puede utilizar el el FCR si o vendamustina rituximab como tratamiento si le escucho bueno el tratamiento para tratamientos con drogas monoclonales si existen rituximab si asociado con furadavina mitroxantrones si furadavina epurcidina si y rituximab de mantenimiento mitroxantrona más vendamustina más rituximab furadavina más ciclofofamida que el FCR que es este el esquema que se puede utilizar después este otro paciente 64 años con anemia leucopé neutropenia espinomegalia leve 2 centímetros por debajo de reborde costar tiene un contexto una neumonía de la comodidad no complicada si presenta en el frote sangre periférica en formas linfocito atípicos o raros con expresión a nivel de citoplasma que sería esto como si fuese pelos o vellos si por eso viene el nombre de la leucemia legeidicel o célula vellosa si presenta la citometría de flujo CD19 22 20 perdón 22 CD11 CD25 CD103 negativo para el 5 10 21 23 la leucemia de células vellosas que es un ritmo linfoproliferativo infrecuente con una población de las células son peludas con rasgos fenotípicos morfolóficos típicos infiltra la médula ósea y el vaso descrita en 1958 con nombre de retículo endoteliosis leucemica y se redescuda en el año 70 donde se coloca el nombre de la célula vellosa o la peluda ó trico leucemia y en 1980 donde reconoce un variante hiperleucocitaria estas son las células típicas con vellos en citoplasma entre 2 a 4% de todas las leucemias la edad media de aparición es de los 60 años más común en varón una relación de 5 a 1 la manifestación por pancitopeña infecciones por oportunistas sintomático o paciente asintomático con astenia presenta monocitopenias esplenomegalia en 80% de los pacientes macrocitos que se observan en algunos pacientes infrecuentes se encuentra linfadenopatía periférica en algunos casos adenomegalia intradominal son de peor pronóstico y el diagnóstico se hace a través de una tomografía eventualmente presenta hipergamaglobulinemia y o en bandas monoclonales esta medular es excepcional con afectación de medula ósea vasculitis síndrome nefrótico artritis las supervivencias de 4 años actualmente es de 80% comparado con 60% de los pacientes con el diagnosticado a la edad de 70 años es una leucemia muy muy curable sería con una quimioterapia subcutánea la inmunospenotípico típico es PAMBES CD19 CD20 CD22 positivos sí frecuentemente lo que nosotros encontramos en la médula ósea es un aspirado seco sí la médula ósea generalmente es hipercelular infiltrado en parche por células vellosas incremento significante de las fibras de reticulina con médula hipocelular sí diagnóstico diferencial para playa medular sí vasos de infiltra pulpa roja cual ayuda un diagnóstico a desarrollar con otro percuso de linfoperiferativos que básicamente afecta pulpa blanca como el linfoma esplénico o con linfocitos vellosos sí citometría de flujo lo que buscamos son estos en la médula ósea sí las células son las células están generalmente bien espaciadas con núcleos centrales como una imagen de huevo frito que sería esto como siempre dicen los patólogos los patólogos tienen hambre sí por eso siempre imaginan algunas comidas como imagen de salamín en este caso imaginaron el huevo frito sería a menudo demuestra fibrosis reticulina existe alguna infiltración variada de las células leucémicas sí a nivel de microscopio electrónico lo que se ve son así son prolongación citoplasmáticos bueno la diferencia entre la leucemia de células vellosa variante la detección inmunostroquímica presencia anexal 1 constituye el método simple bajo costo alta sensibilidad especificidad no la conseguimos sí muchas veces morfológicos la clínica del paciente el tratamiento para la la enfermedad clásica sí se hace con clarivine una dosis 0,1 miligramos por kilo por día por 7 días endovenoso o sucutáneos también se puede utilizar o alternativa de 4 miligramos metro cuadrado semanal sí por medio por 8 a 12 dosis sí una remisión completa en los pacientes de 79 a 98 por ciento el efecto secundario de la la droga es neutropenia febril mielosupresión inmunosupresión eh enfermedad libre de progresión a los 4 años de 50 a 88 por ciento sí también se puede utilizar interferón esplenctomía y sostén con filigastrin en algunos pacientes la primera caída o resistencia se puede utilizar rituximab a una dosis de 75 miliómetros cuadrados perdón por semana por 4 dosis una remisión completa entre 20 y 50 por ciento mantenimiento sigue estando en pregunta sí en el centro de Anderson sí ellos refieren que deberíamos utilizar de 6 a 8 dosis sí de rituximab para entrar en remisión completa de esta enfermedad en caso que tengan una recaída este es un cuadro comparativo de todas las enfermedades raras que lo que tenemos acá es la prolinfocítica B el tricoleucemia el linfoma zona marginal esplénico y el linfoma del manto pasamos a la siguiente que es la enfermedad de Waldestrom o macroglobulinime de Waldestrom que también se llama linfoma linfoplasmosíticos o un linfoproiferativo B por acumulación sobre todo en la médula ósea de células linfoplasmosíticas cronales que secretan inmunoglobulina M monoclonal corresponde al linfoma linfoplasmosítico según la OMS la mayoría de los casos son LLP son macroglobulina de Waldestrom menos de 5% de los casos son secretores de inmunoglobulina A G y en algunos casos son no secretores estos y además de linfoma linfoplasmosíticos y la mayoría son todo macroglobulina de Waldestrom y la citometría de flujo lo que marca son inmunoglobulina M de superficie CD19 CD20 2279 positivos en algunos casos en algunos casos tiene sobreexpresión del CD5 CD10 y CD23 la característica citogenética es de elección del cromosoma 6 el 20% tiene enfermedad extramedular adenopatía esplenomegalia la clínica principalmente está asociada muchas veces por la hiperveoscosidad que suele estar cefalea trastorno visual ceguera estado confusional epistaxis el estudio indicado para este tipo de pacientes son fondo de ojo considerar el tratamiento plasmaféresis el sangrado suele ocurrir por la trombocitopenia o enfermedad de bovidebran alquios o amiloidosis pérdida de la sensibilidad o dolor o inestabilidad suele ocurrir por la neuropatía inducida por la inmunoglobulina M miopatía infiltrada por amiloidosis el estudio se busca antiemendrosis GAP anti-GM1 anti-sulfatidil IGM electromiograma anti-decorina si esto es mejor los neurólogos que yo y muchas veces nosotros pedimos esto que es lo más sencillo pedir y luego pedimos al neurólogo la ayuda acrocianosis o enfermedad de síndrome de reyno o fenómeno de reyno ulceración suele ocurrir por la cliaglubinemia o cliaglutininas esto se hace estudio a través de la inmunohematología y el paciente debería estar en un sitio más cálido la diarrea puede ocurrir por mala absorción por la amiloidosis el diagnóstico se hace a través de endoscopia de biopsia la sordera es por la hipicosidad o amiloidosis se estudia anti-HUB anti-HASP 70 las trombosis son por síndrome antifosfolipídicos se estudia por el estudio de SAF urticaria pápula síndrome de Schunzel urticaria no purginosa amiloidosis son las causas posibles y el diagnóstico a través de una biopsia este es un estudio de la clínica de Mayo sí donde observaron 35 pacientes con linfoma linfoplastocítico sí el IGM tenía un 32 sería 91 por ciento IGA IGG sí un 17 por ciento la media del pico es 1,5 gramos por 100 mililitros sí la viscosidad ha incrementado un 55 por ciento una actividad glutinosa en 30 por ciento neuropatía en los pacientes se ponen 17 y la amiloidosis un 20 por ciento de los pacientes esto es el diagnóstico para hacer con la citometría de flujo estudio molecular también en la anatomía patológica sí estudio molecular se puede buscar en genético el traslocación 914 o el PAC5 sí se observa en 50 por ciento de los pacientes alteración en la monobulina pesada frecuentemente de elección del cromosoma FACE el tratamiento de los la enfermedad de Walden puede ser en los pacientes se lo podemos dar vendamustina rituximab sí en caso de refractario se puede dar ibrutinib a una dosis de 140 miligramos cuatro cinco o cinco comprimidos por día y en caso de refractaridad se iría trasplante los pacientes bueno esta otra otra enfermedad leucemia de la célula del manto indolente sí variante citoclínico patológica linfocitosis aislado sin ganglio compromiso intetricial de médula ósea expresión de cadena capa y son de buen pronóstico la edad de aparición aproximadamente de 60 años sexo a periódino masculino que femenino una relación de 5-3 la manifestación la mayoría tiene una leucocitosis una linfocitosis LDH es tan normal con buen performance sí y hemoglobina media aproximada a nortes en la anemia ni para la toque venia sí esta es un variante también sí como se puede ver en los gangli la infiltración la morfología donde hay diagnóstico diferencial que esta es una leucemia linfática crónica clásica esta es la sombra de Gumbach o sombra nuclear como este linfoplasmosítico células bellosas clásicas y variantes los marginales plénicos principalmente tienen algunas bellosidad pero principalmente son polares como en este caso que tienen todas el linfoma linfoplasmosítico o linfoma de Waldestrom o macrobolonea de Waldestrom lo que se observa son linfocitos con transformación en plasmosito se llama linfoplasmo y linfoma de manto indolente leucemizado son linfocitos bien grandes que son con cromastina laxa el linfoma folicular que es leucemizado principalmente lo que se observa es núcleo cerebiliforme tiene una forma de un cerebro este es el de vuelta al cuadro comparativo bueno el linfoma folicular leucemizado si esto es lo que yo hablaba que es un forma de cerebiliforme tiene presenciación de CD19 CD20 CD10 positivo CD5 y CD23 negativo caracterizado por traslocación 1418 no es poco común de ver es frecuente de verlo el linfoma folicular leucemizado esto que habíamos dado la prolinfocitica T si es muy agresivo a predominio edad media de 65 años si más a masculino dos o tres tres o los pacientes presentan con espilomegalia la mitad de los pacientes presentan hepatos espilomegalia anopatía si un quinto paciente compromiso cutáneo como nódulo ras eritodermia si derrame compromiso extraganguiolar más de 100.000 blancos en casi todos los pacientes con poco paciente con anemia y tromocitopeña LDH va a estar un poco bajo sin relación con el virus de HTLV1 este es el cuadro comparativo entre los prolinfocitos T y los prolinfocitos B este es un caso virídico con infiltración de la piel de la leucemica y con una tumoración a nivel vertebral para vertebratería que es este este es otro paciente con infiltración cutáneo el citogenético de los pacientes suele tener una anomalía en el cromosoma 14 alteración del cromosoma 8 el tratamiento y el pronóstico pronóstico suele ser demuel pronóstico se puede usar alquilante chop furadravina otro análogo el campas que es alentuzumab actualmente el tratamiento de primera línea sigue estando como trasplante paralizar me quedan tres diapositivas quieren descansar unos dos tres minutos para ir al baño y tomar agua si doctor puede ser puede ser si porque tenemos gamma apatía que es mieloma de estamiloidosis y síndrome antifospolipídico bueno volvemos entonces para 17.30 bueno gracias Gracias por ver el video. Algunos casos raros, síndrome displásico, neoplasia mieloide proliferativa, síndrome mielo-proliferativa, perdón, y HPN y aplasia de células rojas puras, ¿sí? Ofermado como autoinmune, encuentran lupus, artritis reumatoria, esclerodermia, polimiositis, tiroiditis, HIV, ¿sí? Trasplante de riñón, hígado y corazón, también se puede observar esta gama patía. En pacientes de patología dermatológica como esclerodermia, piodermia, gangrenosos, santogranulomas, ¿sí? En hepatitis C virus también se puede observar. En el hiperparatiroidismo también se lo puede observar. También la tiroiditis incluye en esta patología. Y misericordia como hemociderosis pulmonar, sarcoidosis, alguna otra neoplasia. Asociado a proliferación linfoplasmosítico, sí, principalmente se lo observa en amiloidosis, enfermedad de cadena pesada o liviana, macrogrobinemia o linfoma linfosmosíticos, plasmositomas óseosolitario o escamedular, o mieloma osteoesquerótico que se llama enfermedad de POE. ¿Cómo definimos nosotros el ENGUS? Sería componente monocular no IgM menor a 3 gramos, hidratación de médula ósea menor a 10%, ausencia de anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal, lesiones óseas, o amiloidosis atribuible discrecia a células plasmáticas. ¿Cómo estudio y monitoreo a estos pacientes? Si tengo un diagnóstico con componente M menor a 1,5, un ENGUS de IgG, un ratio sería de cadena liviana libre normal, ¿son de bajo riesgo? Sí. Bueno, le controlamos cada 3 a 6 meses y evaluamos el componente monoclonal y el free light chain sería cadena liviana libre. ¿Sigue siendo normal? Continuaríamos entonces como bajo riesgo y luego se hace control cada 2, 3 años en pacientes asintomáticos. Intermedio alto sería el control anualmente. Muchas veces los controles se hace cada 3 meses, por lo menos los primeros años. Posteriormente se va pasando hacia cada 6 meses, en los segundos 2 o 3 años y posteriormente una vez al año se va a hacer un control de la gamapatía. El mieloma múltiple, sí, es una enfermedad neoplástica de la celula plasmática, es la segunda neoplástica hematológica de frecuencia, después del infomano Hodgkin. La presencia de entre 3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. La manifestación clínica se asocia por el CISCRAP, sería hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas que serían BOM. Laboratorios, lo que tenemos es componente M, puede ser que lo que pedimos nosotros, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, capa lambda. Solicitamos para ver carga tumoral, beta 2 microgulubrina y LDH. Esto puede estar aumentado casi en todos los pacientes con falla renal. ¿Qué más es lo que solicitamos a un paciente con diagnóstico para hacerlo? Un hemograma, coagulograma, urea creatinina, empatograma. En la sangre lo que buscamos es inmunofijación sérica, esto es lo que me define el componente monoclonal. Igual que el urinario. A nivel de la orina se puede buscar la proteína de Bates & Jones. En caso que sea negativo o quiero hacer un determinación mucho más específico, se utiliza el free light chain, sería cadena liviana libre, capa o lambda, puede ser sérico urinario. En los trabajos finales estamos hablando de estos últimos años, que los pacientes, la cadena liviana libre son lo que determina si sigue existiendo o no la enfermedad. A pesar de algún estudio molecular o algún estudio genético o médula ósea, que cuando el free light chain es negativo, ahí hablamos de remisión completa, porque muchas veces se pide desde el inicio para ir controlando cómo va. Y la caída a nivel molecular o bioquímica se habla de la cadena liviana, principalmente, o presencia de componente M en la suerte. Este es un proteinograma electroforetico de un paciente. Ay, pero no le borré el apellido. Bueno, este paciente lo que me presentaron, tenía una proteína total de 12,91. Aproximadamente normal de entre 7, 8, más o menos como máximo, este paciente tiene 12,91. El proteinograma electroforetico lo que me divide son las siguientes bandas, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. La albúmina de este paciente es 2,78, o sea, tiene una disociación proteínica muy importante, de aproximadamente casi 10 gramos de proteína normal. Luego se divide alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Gamma tiene un 7,99 gramos. Este 1 es la banda monoclonal que lo que encuentra, que es de 7,38 gramos. Donde muchas veces en algunos laboratorios te informan banda homogénea, en zona gamma, se sugiere inmunofijación para dosaje de inmunoglobulina A, G y M. Esto es un proteinograma electroforetico normal, que tengo el pico primero que es la albúmina, luego viene la alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y la gamma. Donde están la mayoría de las inmunoglobulinas G. Este es cuando tengo un componente, una gamapatía monoclonal, donde va haciendo las bandas y tengo un componente M. Suele aparecer en gama rápida, gama media y gama lenta. E imagen lo que se solicita a los pacientes, cuando tengo una alta sospecha, son radiografía de cráneo, un osteograma, frente, perfil, húmero, fémur, parrita costal, panorámica de pelvis, columna cervical, dorsal, lumbos, sacros, frente y perfil. Esta es una radiografía, lo que se observa, acá es una lesión lítica, a nivel de la columna lumbar, es difícil de observarlo, pero tiene algunas lesiones pequeñas. A nivel del cráneo, también tiene algunas lesiones redonditas, como esta, estas y estas. Son lesiones osteolíticas, y en panorámica de pelvis, lo que se observa como, todo como filtradito, no es homogénea, esta radiografía. Esta es otra radiografía, lo que también se puede observar. Son pacientes reales, mías, que tiene infiltrado como en sacavocados, lo que se ve, bien lesiones en sacavocados, una osteopenia severa, con lesiones en sacavocados, lo mismo que en las clavículas. Y esta es una tomografía, donde tienen la carota directamente comida. Bien, ¿qué otra imagen nosotros podemos utilizar? Tomografía de cráneo, tórax, adómin, pelvis, con contraste, o sin contraste, también se puede observar lesiones osteolíticas. Prisimamente, la tomografía, lo que se puede dar más información, son los plasmosomas extra, ósea, que se pueden observar en algunas lesiones. Después, la resonancia del mejor protocolo para nosotros, para evaluar los pacientes, la columna es resonancia, de columna cervical, dorsal, lumbosacro. Actualmente hay un nuevo software que se está utilizando, los estudios también hablan principalmente de la resonancia magnética nuclear corporal total, con protocolo para mieloma, más o menos se hacen una hora en los estudios, esto tarda tres horas. Con este estudio de mieloma, en protocolo para mieloma, se hacen rápidamente en el estudio, y se observa en todos los huesos. Me evito la radiografía y la tomografía casi, se pueden observar todas las lesiones que existen, de lesión osteolítica. Y también se puede utilizar el PET-TC. ¿Qué significa el PET-TC? El PET, lo que se hace es una tomografía común, con contraste con glucosa radioactiva, o radiomarcada. Es una tomografía común, y luego se pasa al contraste, donde hay actividad metabólica, donde aumenta su consumo de las glucosas. ¿Qué significa? Cerebro, corazón, hígado, son los tres sitios donde más, y después la vejina de Marta, marcan con contraste, doctor, doctor, se cortó su audio. Al otro internet. Ahí me está escuchando. Sí, doctor, ahora se escucha nuevamente. Bien. Esta es la resonancia magnética nuclear, ¿sí? La imagen se colgó. Me voy a intentar de recuperar. La resonancia es donde ves lesiones osteolíticas. Espéreme. Ahí está. Ya entró la imagen. El PET, que es esta imagen, ¿sí? Que es donde tiene mayor captación en la vejiga. Tiene la cresta ilíaca anteriores, cresta ilíaca posteriores, sacro, columna lumbar, donde tiene aumento en la captación a nivel del fémur distal, cerca de la rodilla, tiene aumento en la captación, ¿sí? Se puede ver en color o este en blanco y negro. ¿Sí? Este es un PET-TCL imagen. Bueno, nosotros, índice pronóstico de los pacientes, podemos utilizar varios. Principalmente lo más común de utilizado es el ISS, que se necesita solo dos determinaciones sencillas, que la beta 2 microglobulina y la albúmina, beta 2 menor a 3,5 para estadio 1, albúmina más de 3,5, y estadio 3 beta 2 microglobulina más de 5,5. Lo que no entra en el 1 y el 2 son el, pero en 1 y el 3 sería el 2. El ISS revisado, ¿sí? Me agregan LDH y los citogenéticos, ¿sí? De bajo riego o alto riego, ¿sí? También me dividen en 1, 2 y 3. Los citogenéticos, ¿sí? De alto riego son las traslocas, son 4, 16, 4, perdón, 14, 16, 14, 20, de elección del 17, de elección del 13, ¿sí? Monosomía del 13, o un cariotipo complejo. El riesgo intermedio son las traslocas, son 4, 16, ganancia del cromosoma 1. En el grupo español, esto me agregan como alto riesgo, pero la mayoría a nivel mundial, hablan de ganancia del 1, estoy diciendo interior. Y de bajo riesgo son hiperdiploidía, presencia de traslocación 11, 14, traslocación 6, 14. El tratamiento se basa siempre en, perdón, conbin, se basa si es candidato, ¿no? A trasplante autólogo en medula ósea, ¿sí? ¿Por qué motivo? La mayoría de estos pacientes tienen más de 65 años, ¿sí? Para el diagnóstico, menos de 65 años, no hay discusión de realizar trasplante autólogo en medula ósea, más de 65 años, a 70, si no tiene cormovilidad, ¿sí? Que hay, eh, score que se puede utilizar principalmente de la parte de geiatría, ¿sí? Nosotros podemos trasplantar a los pacientes autólogos, ¿sí? Se trasplanta la misma medula ósea del paciente. ¿Para qué? Para que tenga una recaída más tardía de la inducción, y que yo le pueda ofrecer el mismo esquema de quimioterapia. Esta enfermedad es difícil de curar, ¿sí? La mayoría se hizo cronificar a los pacientes con múltiples recaídas, ¿sí? Antes se hablaba que la sobremedia media de estos pacientes era dos, tres años, no, seis, dos, tres años estaban muertos con fractura por todo el cuerpo. Actualmente viven hasta quince años los pacientes con trasplante, con todas las drogas nuevas que tenemos. Tienen una mejor sobrevida. Y los últimos trabajos, lo que hablan los pacientes, ¿sí? Jóvenes, menores de sesenta y cinco años, hablan de que debemos utilizar el mejor esquema que existe en este momento a nivel mundial. ¿Sí? La combinación, lo ideal es que siempre sean de tres drogas. Eso demostró mayor eficaz comparado a dos drogas o monodrogas. Hay múltiples esquemas de quimioterapia, ¿sí? Quimioterapia estándar como daunorubicina, doxorubicina, etopósido, ¿sí? Después también se utiliza ciclofosfamida, mefalán, corticoides, ¿sí? Son esquemas habituales que nosotros estábamos utilizando. Mefalán, ¿sí? Se utiliza principalmente para pacientes no candidatos para trasplante, ¿sí? Por la inmunosupresión que produce, y la aplasia medular que produce. Si el paciente va y a trasplante, lo ideal no utilizar mefalán, ¿sí? El esquema siempre está asociado corticoide, ¿sí? Las drogas que tenemos son agentes inmunomoduladores, como talidomida, lenalidomida, pomalidomida, son de primera generación segunda y tercera generación. Inhibidores de proteosomas, bortesomib, carcisomib, ixasomib, ¿sí? Estos tres son vía oral. El bortesomib, a principio se sacó por endovenoso, pero la toxicidad neurológica que tuvo, principalmente con parestesia, la neuropatía periférica, ¿sí? Se utilizó más el subcutáneo, ¿sí? Carcisomib, existe solo endovenoso, hay varios esquemas actualmente, antes se hacía esquema, dos días consecutivos, infusión de quimioterapia, con prehidratación más de mil mililitros, posterior mil mililitros, actualmente se puede aplicar uno semanal, en algunos protocolos, y es la última que apareció, de los inhibidores de proteosoma, que se hace por vía oral, tomando uno por semana, por tres semanas, descansa una semana, y reinicia la quimioterapia. También existe agente monoclonal anti-CD38, como daratumumab, izactuzimab, ¿sí? También anticuerpo contra SLAM7, que es elotuzumab, inhibidor de la histona de cetirasa, que es palminostab, ¿sí? Actualmente hay más drogas, ¿sí? En el mercado que se puede utilizar, muchas veces se pina, por ejemplo, vortezomib con ciclofosfamida, y dexametasona, ¿sí? Que se llama un esquema cyborgí, o BTD, que sería vortezomib talidomida, o lenalidomida dexa, ¿sí? Carfizomib asociado con ciclofosfamida, o lenalidomida, o talidomida, más corticoide, también se puede hacer con merfalam, talidomida de dexametasona, por ejemplo, hay múltiples esquemas, ¿sí? La mayoría de primera línea, lo que más se utiliza en este momento, es vortezomib ciclofosfamida dexa, o lenadexa ciclofosfamida, ¿sí? Son esquemas de primera línea. Lo que se está intentando utilizar, primera línea, en el futuro, agregado el daratumumab, ¿sí? O un antice de 38, sería izactuzimab, ¿sí? Son las drogas que queremos, o que quieren en el futuro, que ingresen como primera línea. Combinado con lenalidomida, ¿sí? Y corticoide, por ejemplo, que tienen muy buena respuesta, son muy agresivos al tratamiento, y se intenta que tengan mayor respuesta a la primera línea, por ende bajamos más carga tumoral, menos resistencia, ¿sí? Cada vez que recae los pacientes, muchas veces después de la inducción, lo hacemos mantenimiento, la mayoría son de 6 ciclos, de todos los esquemas, posteriormente se puede hacer mantenimiento, con lena, talidomida, o bortesomib, subcutáneos, ¿sí? Y si recae, si se modifica el esquema, muchas veces vemos, qué es lo que recibe en primera línea, si el paciente en primera línea recibió talidomida, por ejemplo, le puedo pasar lenalidomida, pero no le puedo hacer lenalidomida, de vuelta como segunda línea, si es primera línea esto, en ese caso, pomalidomida es la indicación, más de 2, 3 líneas, o posterior a recaída de lenalidomida, la indicación es pomalidomida, lo mismo que carcisomib, todavía no está en primera línea, igual que leixazomib, son a partir de la segunda línea, daratumumab, todavía está en segunda, pero está por pasar para primera línea, bueno, eso es mieloma, amiloidosis es similar al mieloma, nada más que, el tratamiento es muy similar, la enfermedad es caracterizada por, conformar proteínas, causadas por, plegamiento incorrecto, y agregación de las proteínas autólogas, que se depositan en los tejidos, en formas fibrillas, amiloides, y se puede localizar, puede ser localizado sistémico, como amiloidosis cerebral, siendo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de cadena liviana, localizada, que afecta vía respiratoria, piel, o tacto urinario, liviana, es la forma más común, de la amiloidosis sistémica, es causada por, clon pequeños, células plasmáticas, las clínicas son muy variadas, pérdida de peso, fatiga, edema, disnea, a nivel cardíaco, puede presentar insuficiencia cardíaca, arrimea, muerte súbita, cíncope y am, aumento de pro-BNP, el electrocardiograma con bajo voltaje, ecocardio, engrosamiento de la pared, del ventrículo izquierdo, o del septum, produciendo una enfermedad diastólica, con miocardiopatía restrictiva, con un fake conservado, que esto es lo más característico, la amiloidosis cardíaca, a nivel renal, presenta proteinurias no selectivas, un síndrome nefrótico, gastrointestinal puede ser constipación, diarrea, saciedad precoz, hemorragia digestiva alta, baja, gastritis, náusea, vómito, por gastropatías, a nivel sistema nervioso, son neuropatía periférica, mixta, sensitiva o motora, neuropatía, sí, autonómica, síndrome túnel campeanos, en tejidos blandos, macroglosia, ronquera, disartia, apnea, obstructiva del sueño, púrpura, perioditaria, agrandamiento de la glándula sumaxilar, o ferostomía, el diagnóstico, y se hace con biopsia de órganos, principalmente la grasa abdominal, lo más sencillo, siguiente la glándula cerebral, posteriormente hepático, miocardia, micosa intestinal, médula ósea, para evaluar las células plasmáticas, que es lo que pedimos nosotros, free light chain, sería cadena liviana libre, capa lambda, se pide inmunofijación sérica urinaria, ecocardiograma, se puede utilizar resonancia cardíaca, con reducción tardío del gadolinio, una sensibilidad de 80 a 100%, tomografía, se ve el esófago dilatado, signo del experimento de la peristalsia, engrosamiento parietal del estómago, intestino delgado, hepatomegalia, riñón aumentado de tamaño, son todos muy específicos, a nivel electromiograma, para ver las neuropatías periféricas, a nivel genético, lo que podemos utilizar, esta es la ocasión 11-14, de elección del 13, monosomía del 13, trisomía, ganancia del cromosoma 1, hiperdiploidía, tras la ocasión 4-14, 14-16, de elección del 17p, son las frecuencias que aparecen en los citogenéticos, y la biopsia, lo que se pide muchas veces, es la curación de rojo congo, ¿sí? El tratamiento es igual al mieloma múltiple, ¿sí? Esquema utilizado con bortezomib, que incluye a Saibordip, RBDL, que sería lenaidomida, bortezomib de exametasona, merfaransolo, o asociado con bortezomib, lenaidomida, pomagidomida, ixazomib, vendamustina, y daratumumab. Bueno, después, síndrome antifosfolipídico, el SAF, sí, el síndrome antifosfolipídico, es una afectación autoinmune, que es caracterizado por el desarrollo de la trombosis recurrente, tanto venosa como arterial, como de pequeños vasos también. Las complicaciones obstétricas como, sí, abortos, pérdidas, fetales, recurrentes, ¿sí? Una alteración, alteración hematología como trombocitopenia, anemia hemolítica, asociado a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, ¿sí? El SAF, lo que más nos viene a nosotros a la cabeza, es todo asociado a complicaciones obstétricas, ¿sí? Pero acuérdese de que también tienes algunas alteraciones. Espérame que voy a intentar que me apague el micrófono. Fernández, creo que está prendido. Gracias. Bien, el SAF es más común de ver en las complicaciones obstétricas, donde más nosotros tenemos las consultas por aborto a repetir. El criterio para estudiar te dicen dos abortos consecutivos o dos abortos, ¿sí? Pasado la séptima o octava semana del embarazo con latido fetal positivo sin causa aparente. ¿Sí? En ese caso los pacientes se suelen solicitar estudios de trombofilia. La anticuerpo antifosfolipídico, la mejor conocida en los anticuerpos son anticardiolipina, anticoagulante lúpicos, anticuerpo antibeta 2-glicoproteína. Esos son los tres más comunes que se solicita. El SAF puede ser primario o securio o asociarse a otra enfermedad, por ejemplo, autoinmune, en especialmente al lúpulo y tematoso sistémico. ¿Sí? Puede ser hasta el inhibidor lúpico, esa palabra. La incidencia es cinco casos nuevos cada 100.000 habitantes por año, una prevalencia entre 40 y 50 casos por 100.000 habitantes. La causa común que se asocia con enfermedad autoinmune, tenemos lupus, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, dermatomiocitis, síndrome de Sjogren, tiroides Hashimoto, miastenias, enfermedad de God, entre otras patologías. Como infecciones que me pueden producir de forma secundaria son riquexia, HIV, virus del pre-soster, hepatitis C, protosobo, como neumocisticarini, o girobesis, triponema, plasmodium, neoplasia común, epitelial, principalmente pulmón, colon, próstata, hipernefroma y timoma, alguna enfermedad hematológica como PTT, linfoma no Hawking, síndrome de mielo periferativo clásico, macro, son gamma patologías monoclonales, me pueden producir estas enfermedades, medicamentosas, tengo fenotisiasida, quinina, hidralacina, proxilamida, interferón, cocaína, y en algunos casos raros, la hemodiálisis, la clínica son muy variados, sí, tengo presencia trombosis venosa, o trombosis arterial, ostético, o el SAF catastrófico, dentro de la trombosis venosa, como nosotros investigamos, paciente con TBP, y sin causa aparente, o que la causa sea demasiado pequeña, y dio muchas manifestaciones, por ejemplo, que el tipo tuvo el reposo por un esguince de tobillo, una semana en la cama, caminándole, hizo una TBP que comprometió hasta la temoral, bien proximal, eso sería muy pequeña causa para mayor respuesta trombótica, en ese caso lo estudiamos nosotros, sí, y después trombosis arterial, principalmente pacientes sin factores riesgos, sí, que tenga trombosis periférica, en la arteria periférica, o que tengamos un infarto, se puede estudiar, o paciente con ACV sin causa cardiovascular, o sea, paciente sano que hizo un ACV, deberíamos estudiarlo, ostético, lo que ya habíamos hablado, los abortos de repetición, y el SAF catastrófico, es una entidad muy drástica, que se caracteriza por necrosis, puede producir tejido celular subcutáneo, trombosis múltiple, puede producir insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, por TEP, el diagnóstico, lo que buscamos, es el anticoagulante lúpico, o inhibidor lúpico, cardiolipina, IgM e IgG, beta 2 glicoproteína, IgM e IgG, estos son los adquiridos, para congénitas, tengo, DECI de proteína C, DECI de proteína S, antitombina 3, protombina 20, 2,10, una antelación genética, mutacional, y factor 5 del Leiden, me faltó acá la homocisteína, que también suele estar asociado, con aumento de infarto de miocardio, aborto a repetición, eclamps, experimento de placentas previa, no me intenta, hematomas retroplacentarios, y crecimiento, retraso de crecimiento intrauterino, sería RCU, como tratamiento, que es lo que nosotros podemos ofrecer, heparina sódica, en caso de, SAD catastrófico, enoxaparina, con trombosis venosa profunda, en internación, en la embarazada, nosotros lo que hacemos, es 40 minamos enoxaparina, profilástica, 9 meses de embarazo, más 45 días posparto, en paciente con alguna manifestación trombótica, lo que nosotros hacemos, anticoagulación, igual que el SAD catastrófico, bueno, esta es una de las fotitos, que me pasó una paciente mía, con trombofilia, que coleccionó, toda la enoxaparina en el caso, y le hizo la fotito, le pedí por favor que no me haga, igual me lo hizo, bueno, me queda síndrome de displásico, el último tema, el síndrome de displásico, es un síndrome constituyendo, forma un grupo de heterogénea, enfermedades clonales, neoplásicas, adquirida de la célula progenitoria hematopoyética, de la médula ósea, se caracteriza por hematopoiesis ineficaz, con alteración uniclonal, o morfológico, de los progenitores, desarrollando una citopenia periférica, y la posibilidad de evolución hacia una leucemia mieloide aguda, como lo traduzco, una alteración de la fábrica de la sangre, que es lo que produce más, una adquirida poiesis, que es lo que pasa, pierde el controlador de las células, por ende se fabrica células de mala calidad, inespecífica, con alteración morfológica, ubicación, lo que hace que se mueran rápidamente en la fábrica de la sangre, y eso produzca una leucemia aguda, puede ser primaria o secundaria, secundaria son exposición a quimioterapia, radioterapia, factores ambientales o benzenos, son de peor pronóstico, la edad media de presentación es de 65 años a 70 años, una incidencia entre 3 a 5 casos cada 100.000 habitantes, cuando supera los 70 años, hay mayor caso, serían 20 casos por cada 100.000 habitantes, y menos del 5% de los pacientes pediátricos, es más una enfermedad de las personas mayor de edad. El diagnóstico es bastante complejo, y es por descarte. Diagnóstico diferencial de esta patología, tengo DECIDEB2, exposición a metales pesadas, otro tóxico, tratamiento citotóxico, inflamación, incluye HIV, cáncer, enfermedad reumatológica, enfermedad crónica y hepática, como alcoholismo, hiperesplinismo, hipertensión portada, enfermedad renal, fibromialgia, insuficiencia metatrida o congénita, bastante amplio. Lo que nosotros vemos, realmente la médula ósea, granulocitos, son trófilo agranular, o granular, con morfología pelguenhol, y megacariocitos, son megacariocitos, o hipoglobulados, o binucleados, lo que vemos es núcleos asimétricos, múltiples, intranucleares, puente o intracitoplasmados, sido en anillo, blastos, presencia de promielo, ato o blastos, es difícil diagnosticar esta parte del medulograma, por lo tanto, no hayas la citometría de flujo. La biopsia médula ósea, lo que vemos es cambio displásico, que significa que los megacariocitos son más pequeños, o hay alteración en la ubicación, o presencia de nido de series rojas, son pequeñas cosas, cambios sutil, que no es normal. La citometría de flujo, lo que hace diferenciar los neutrófilos, aquí, cuando los miden los blastos, el citogenético más común de observar, es la trisomía del 8, pérdida de cromosoma I, de elección del 20Q, trisomía del 7, o monosomía del 7, o de elección del 7, y de elección del 5Q. La clasificación del síndrome mielodisplásico, puede ser de unilineaje, compromete una línea celular, con displasia blasto en médula ósea menor a 5%, y en sangre periférica menos a 1%, sin bastón de agua, un citogenético no del de elección del 5Q. Displasia multilineaje compromete dos o tres líneas celular, con displasia, midodisplasia, sidroblasto en anillo, unilineaje, y después tengo múltiple lineaje, con sencidoblasto en anillo, síndrome de miedo de desplasia asociado al síndrome de 5Q, de elección del 5Q, sería una entidad específica, después tengo un síndrome de miedo óptico, con exceso de blasto tipo 1, y tipo 2. Exceso de blasto tipo 1, sería médula ósea 5% a 9% en blasto, en sangre periférica no me tiene que superar los 19%, sin bastón de agua, y exceso de blasto tipo 2, presenta entre 10% a 19%, en sangre, en médula ósea, perdón, y en sangre periférica es 5% a 19%, con presencia de bastón de agua. Los síndrome de desplasia clásico indiferenciado, con blasto en menos de 1% de sangre periférica, puede ser una displasia unilinaje o pancitopenia, basado en hallazgo citogenético, con inversión del 3, traslocación, ¿sí? Bueno, muchas veces cuando se explica, es bastante complejo lo que le explicamos, que es una bolsa de gato, tengo esto, y el diagnóstico por descarte, se pide todo lo estudio, y luego se hace una biopsia médula ósea. El sistema apóstico de estos pacientes, según IPSS, lo que buscamos es el porcentaje de blasto, el citogenético, y la citopenia que tiene el paciente. El IPSS revisado, lo que se agrega es la hemoglobina, la plaqueta, y los neutrófilos. El WPSS, que es según la JU, la clasificación de la JU, lo que habíamos nombrado previamente, citogenético, y requerimiento transfusional. Y el N-Ardenson es un poco más complejo, que incluye citogenético, recuento plaquetario, hemoglobina, pérfuma estatus, glóbulo blanco, presencia de médula ósea, y requerimiento transfusional. ¿Sí? Bien, el tratamiento, ¿sí? La mayoría son de aquí para arriba. Perdón. Los pacientes bajo, esto es lo que nos hace dividir a nosotros, bajo riesgo intermedio 1, intermedio 2, y de alto riesgo paciente. Bajo riesgo intermedio 1, ¿sí? La mayoría son puente transfusional, en caso que requiera el hitopoyetina, se lo da, cuando tiene paciente menor de 10 hemoglobina. Filgastrin, cuando tiene una infección asociada con una neutropenia severa. Corticoide, para mejorar las plaquetas. ¿Sí? En paciente con citogenético de la elección del 5Q-meno, la indicación es lenaidomida. ¿Sí? Se puede utilizar andrógeno para aumentar los glóbulos rojos. ¿Sí? Los pacientes que son refractarios, ¿sí? Por ejemplo, que sea un borriego con trombocitopenia severa, refractaria corticoide, ¿sí? En este caso, se puede utilizar algunos agentes trombomimétricos, y los pacientes pueden utilizar hipometilante. El hipometilante se utiliza principalmente para intermedio 2 y alto riesgo, para evitar que siga avanzando hacia una luna aguda, y la paciente con LMA secundaria o una midodisplasia, el tratamiento es hipometilante. Dentro del hipometilante tengo asacitidina, ¿sí? que se puede utilizar endomenoso o subcutáneo, la de 75 milagros cuadrados por día, por 7 días, esto puede ser un esquema 7 días consecutivos, o 5 o 12 días en el medio, ¿sí? Se hace cada 28 días y se evalúa hasta el sexto ciclo, se puede decir que todavía no hay respuesta, y al sexto ciclo si no hay realmente respuesta, se puede pasar a otro agente hipometilante, ¿sí? Si responden los pacientes que quedan por vida con asacitidina hasta su recaída, ¿sí? O paciente joven que se puede llegar a trasplantar. Otro agente hipometilante son la densitabina, se suele utilizar a 50 milagros metro cuadrado por 5 días, esto es el único de presentaciones endovenoso, y también de la misma forma cada 28 días. Muchas veces la mayoría de los hematólogos están acostumbrados a la asacitidina porque tiene menor toxicidad aromatológica, no produce tanta anemia, tanta trombocitopeña, tanta neutropenia, comparado a la densitabina. Después que el anterior en paciente que tenga exceso se retira más de 1000 con alguna toxicidad asociado hígado graso, cirrosio, sobrecarga a nivel hepática o cardíaca, se suele dar que el antihierro. Y el trasplante alogénico relacionado o no relacionado solo está utilizado en los pacientes jóvenes que haya tenido que haya tenido una mediodisplasia secundaria o una mediodisplasia con una LMA. Esto es lo que se observa en la médula ósea, el neutrófilo hiposegmentado con sin gránulos, estos son eritoblastos con binucleados, tiene alteración de la sincronía madurativa del citoplasma, igual que este núcleo es muy maduro y este citoplasma es más joven. Estos son los puentes citoplasmáticos, estos son megacariocitos hipolobulados. Bueno. Hasta acá llegamos, chicos. Pregunta, creo que dimos todo el programa de hoy. Doctor, una consulta, ¿será que hay posibilidad de que cuando las clases son así de largas, usted las pueda dar en dos clases? Porque, sinceramente, la verdad que muchos quedamos un poco perdidos con la clase de hoy y al igual con la clase pasada. Es como que... La doctora me programó esto. Demasiada información. Después de alguna le saqué proliferativo lo saqué en otro lugar porque es más simple. Y el problema es que yo hoy termino y después de la siguiente clase la doctora Sosa va a dar ninfoma y ya rinden el examen ustedes. Pero no era para la semana diez, la era. Ya estamos casi en la semana diez. Estamos terminando ya abril. Bueno. Sí, estamos terminando la semana que viene la última clase creo que la doctora Sosa y ya estamos fin de abril. Y en algunos chicos yo ya compartí la clase, así que tienen que ir distribuyendo entre todos. Doctor, ¿tiene una idea de la metodología del examen? El pasado me pidieron múltiple choice. Bueno, gracias. Sí, y en algunos casos no, por favor, yo lo que le hice es algunos cuadros comparativos que le puse para rellenar como vitamina K como afecta que alteración de un laboratorio igual que la hemofilia adquirida. Está en la diapositiva más o menos parecido a esos cuadros yo muchas veces lo pedí. Pero o sea va a ser choice y solo choice o después un oral para los aprobados. Y creería que para los desaprobados va a ser un oral. Y el múltiple es lo más fácil para tomar por online. Yo si me quise poner acá un par de preguntas en choice en Zoom no lo pude hacer para practicar. O nos puede enviar si puede profe para que nosotros practiquemos y después lo discutimos. ¿De cuál de las clases? No, tipo preguntas así como usted dice que quería darnos así como para repaso. Claro, sí, que son los casos clínicos en rayas. Ahí lo quería principalmente en la coagulopatía en PTT cómo pensar lo que es lo que pensamos. Ahí yo le quería poner algunas preguntas pero igual le hice el caso clínico y ahí la tienen. Yo igual le mando algunos. ok doctor muchas gracias gracias doctor por favor buen fin de semana para todos gracias cuídese por favor que estudie mucho hasta luego hasta luego gracias chau. chau